Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue y ve, el aire en nuestros gatos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero, te amo y creo que hasta más Que ayer la piedra venenosa no te deja ver De ti tanto más tarde y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Arrancamos medio lindo, estaban todos asentados Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nada más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Voir de mi vista No, 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 cómo fue que me dejaste de amar